Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con alguien de Polaroid, se va a presentar y nos va a hablar de un producto muy especial. Hola que tal todo bien, aquí está el One Step Plus, cual es una mezcla de la tecnología vieja mezclada con el nuevo. Tiene todo mezclado con el Bluetooth que tiene la aplicación acá, puedes manejar toda la cámara con el teléfono. Pero eso que implica, que podemos hacer. Que puedo sacar una foto de Polaroid, tal como hemos tenido en el mundo por como 80 años, pero manejando todo con el teléfono. ¿Puedo hacer con o si en el teléfono? Todo, todo, puedo tocar el botón acá y sacar fotos, por ejemplo. Ahí, sale la foto. Como el Polaroid de viejo. Pero también puedo manejar todo con el teléfono, puedo tocar el botón acá, puedo hacer un cell timer, cambiar el tiempo, 6 segundos. Y va a sacar una foto de ustedes, 2, 1. También tiene Double Exposure. También tiene Double Exposure, puedes hacer muchas de las cosas de como una cámara avanzada, puedes hacerlo con un Polaroid de lo viejo. Entonces, un Double Exposure, puedes sacar dos fotos en uno. También tiene Open Exposure, puedes como pintar todo con luz y todo, en una foto. Pero muy sencillo con la aplicación. También tiene un Noise Trigger. Puedes como bajar el volumen y hago un sonido, se dice Polaroid. O bajalo un poquito, Polaroid, un poquito menos. Así, saca foto. O sea, él la disparó con sonido y yo puedo cuadrar con qué se dispara o siempre es el mismo, predeterminado. No, puedes cambiarlo. Como voy a trabajar, puedes bajar el volumen y todo. Entonces, sigue sacando fotos. Una de las cosas que todo el mundo se pregunta es, ¿cuál es el precio de esta maravilla? Eso sale 169 dólares, 160 dólares. ¿Y va a llegar al mercado latinoamericano? Sí, ese es el trabajo de mí. Estoy lanzándolo en Colombia como julio o julio de este año. Entonces, van a tener que esperar un par de meses, pero viene pronto. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a ustedes.